Los embalses andaluces cuentan en la actualidad con el 27,72% de su capacidad total y durante la última semana se ha producido un descenso del 0,34%. Así lo recoge el último informe de la Junta sobre la evolución hidrológica. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy les contamos cómo el Tribunal Constitucional ha retirado del orden del día de su próximo pleno la deliberación sobre el recurso presentado por el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, contra la condena que se le impuso por el caso de Losere, con lo que la decisión quedará pospuesta hasta después de las elecciones, el 28 de mayo. Enseguida los detalles, pero antes seguimos con la campaña electoral en Sevilla. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha estado con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el mercado de Pinomontano, con vecinos y vecinas de la zona, donde posteriormente ha presentado el decálogo de medidas urgentes para este barrio. Una nueva jornada de movilizaciones en la Administración de Justicia. Los sindicatos han convocado en la mañana de este miércoles una cacerolada a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla. Aseguran que mantendrán la huelga general convocada para el próximo 22 de mayo si no reciben respuestas del Ministerio de Justicia. En deportes faltan solo un día para la vuelta de las semifinales de la Europa League y en el Sevilla ya está todo preparado. Hoy escuchamos a todos los protagonistas. Se lo contábamos en titulares. Los embalses andaluces cuentan en la actualidad con el 27,72% de su capacidad total. Durante la última semana se ha producido un descenso del 0,34%. Así lo recoge el último informe de la Junta de Andalucía sobre la evolución hidrológica. El consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, ha calificado de dramática para la economía, el empleo y el conjunto de los andaluces. Entre las excepciones aprobadas para la campaña del 2023 destaca la no imposición de penalizaciones a los agricultores con una superficie comprometida mayor de 30 hectáreas que no pueden cumplir con la obligación de inundar en Mosaico hasta el 15 de diciembre el menos de un tercio de la extensión a la que se aplica la subvención. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Utrera a un hombre de 41 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los agentes cuando se encontraban en la carretera observaron que delante de los vehículos policiales sin distintivos circulaba una furgoneta a gran velocidad conducida por una persona que estaba realizando adelantamientos arriesgados y maniobras peligrosas. Por ello los agentes procedieron a dar el alto al conductor de la furgoneta. Los agentes identificaron al conductor y procedieron a realizar un registro de la carga encontrando en el interior de varias de las cajas bolsas con cogollos de marihuana con un peso total de 55 kilos y cuyo valor en el mercado ilegal de drogas asciende a más de 300.000 euros. Por todo ello arrestaron al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición judicial. Y vamos ya con la campaña electoral. El alcalde de Sevilla y candidato a la relación por el Partido Socialista Antonio Muñoz ha presentado el proyecto del Anillo Verde, un proyecto estratégico de la Agenda Urbana de Sevilla diseñada por el Ayuntamiento, agentes sociales y entidades. Se trata de un proyecto medioambiental que va a contribuir a mejorar algunos aspectos medioambientales y ecosistemáticos de Sevilla. Muñoz ha presentado su proyecto del Anillo Verde para la Ciudad, que constituye la unión de la infraestructura verde perimetral con la creación de un corredor ecológico que unirá un elevado conjunto de espacios verdes que ya existen con el medio natural integrados en una vertebración radial. Tendrá una longitud de 42 kilómetros y constará de cuatro fases con una inversión aproximada de 30 millones de euros. El objetivo es ejecutarlo con un proceso de participación ciudadana en cuatro tramos, Estadio Olímpico Tablada, Tablada Parque Guadaira, que se unirá con el Parque del Tamarguillo y desde este parque hasta la isla de Tercia. El alcalde y candidato a la reelección ha enmarcado este gran proyecto medioambiental en una estrategia integral para una Sevilla más verde que lucha contra el cambio climático, con otras iniciativas como el plan de plantaciones a un ritmo de 5.000 árboles anuales, nuevas zonas verdes, huertos urbanos y parques, plan de sombras y confort climático en viario, puentes, agua y fuentes, lucha contra la sequía o intervenciones de regeneración urbana marcadas por la sostenibilidad, entre otras actuaciones. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado con el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, en el mercado de Pino Montano, con vecinos y vecinas de la zona, donde posteriormente ha presentado el decálogo de medidas urgentes para este barrio. Sanz pretende cambiar el Distrito Norte con algunas medidas recogidas en su programa electoral, como por ejemplo el soterramiento de la Ronda Urbana Norte, una creación de un parque de bomberos, la creación de tres parkings, una reordenación de los aparcamientos, el soterramiento de la línea de alta tensión o la mejora de la recogida neumática. Poner en valor el auditorio del Iguerón, la reorganización completa del bulegar de Pino Montano, el mantenimiento integral del Parque de Miraflores, la reorganización de todos los aceraos y pavimentos del Distrito y el incremento de la presencia policial en todo el barrio. Por otro lado, el candidato se ha quejado de la sensación de abandono e inseguridad, la falta de limpieza y de la empresa envicesa, la cual no ha dotado a la barriada de viviendas de protección oficial en los últimos años y por ello plantean una gestión más eficiente de las comunidades de vecinos de las viviendas propiedad de envicesa, apostando por la implantación de un nuevo modelo de administrador único de las comunidades de arrendatarios de estas viviendas que permitan un mejor mantenimiento y gestión de las mismas. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omisquet, ha visitado en la mañana de este miércoles la estación de cercanías de la isla de La Cartuja, donde ha exigido a los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular que firmen ante notarios su compromiso público para reclamar al Gobierno de España desde el primer minuto del nuevo mandato las inversiones que todavía siguen pendientes de ejecutar en la ciudad. Omisquet ha asegurado que el Estado tiene una deuda histórica con Sevilla que ronda los 3.000 millones de euros, algo fundamental en palabras del candidato para tener más infraestructuras, carreteras, museos y más comisarías. Unas declaraciones que ha hecho en la estación de cercanías de la isla de La Cartuja, uno de los ejemplos, según dice, de esta falta de compromiso del Gobierno de España con la ciudad. 3.000 millones, señores del PP y señores del PSOE, 3.000 millones, esa es la avergonzante cantidad que debe el bipartidismo a Sevilla. Lo enseño para que lo vea bien el señor Muñoz que prometió en su investidura que iría a Madrid cada día a reclamar lo que se nos debe y no ha ido ni una sola vez. Se lo digo también al señor Sanz para que sepa cuando ha gobernado el PP cómo Sevilla ha sido la última en dotaciones y en inversiones para infraestructura. El líder de la formación naranja en Sevilla ha insistido en que quien quiera contar con el apoyo de Ciudadanos para ser alcalde tendrá que firmar ante notario su compromiso para reclamar en Madrid las infraestructuras pendientes y el apoyo de su partido para que en los presupuestos generales del 2024 haya partidas para revertir este déficit. Por su parte, la candidata a la Alcaldía por Vox, Cristina Peláez, ha dado las claves de su programa electoral en cuanto a los taxistas que recoge la creación de marquesinas para las paradas de taxis, una plataforma tecnológica de gestión del servicio o la agilización de las subvenciones al sector. Promoveremos la creación de una plataforma tecnológica de gestión integral del servicio de taxis que incluirá una aplicación digital para teléfonos móviles y avanzaremos en la externalización de la revisión anual que los taxis tienen que realizar. Vamos a agilizar las subvenciones a los taxistas que deciden transformar sus vehículos en eurotaxis para mejorar el servicio que se da a nuestros vecinos con movilidad reducida y también vamos a mejorar los medios personales y técnicos del Instituto del Taxi. Este jueves es el último día para pedir el voto por correo. En lo que resta de día y también mañana deben registrarse en una oficina o entrar en la web oficial de correos para solicitar la documentación. Los electores que elijan votar por correo en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo pueden solicitarlo hasta este jueves 18 de mayo inclusive. Para ello tendrán que pedir ya sea de forma telemática o en las oficinas de correos el certificado de su inscripción en el censo electoral. La obtención de este certificado es imprescindible para poder emitir el voto. En el momento de formular la solicitud del voto por correo en cualquiera de las oficinas de la compañía, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal su DNI, pasaporte o carné de conducir originales. Una vez recibida la documentación electoral, el depósito del voto se podrá realizar en cualquiera de las oficinas de correos en su horario de apertura habitual hasta el próximo miércoles 24 de mayo, apenas cuatro días antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Por otro lado, los electores pueden solicitar su voto a través de la web oficial de correos como alternativa para no tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, los interesados en depositar su voto por correo deben acreditar su identidad mediante la firma electrónica. Para ello, Correos reconoce como sistemas de identificación válidos los certificados de personas físicas reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico. Para este proceso, Correos ha realizado 2.500 contratos de refuerzo para agilizar la atención en oficinas, el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos que despliega por todo el territorio nacional. Todo ello para asegurar la buena marcha democrática en la convocatoria de elecciones del próximo 28 de mayo. El Tribunal Constitucional ha retirado del orden del día de su próximo pleno la deliberación sobre el recurso presentado por el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, contra la condena que se le impuso por el caso de los SERE, con lo que la decisión quedará pospuesta hasta después de las elecciones del 28 de mayo. Laura Gómez, cuéntanos. El Tribunal Constitucional ha retirado del orden del día de su próximo pleno la deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos presentados por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez contra las condenas recibidas por el caso SERE, lo que supone posponer este debate hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Dicho asunto se incluyó inicialmente como una propuesta interna del que se han quitado para no abordar un tema conflictivo en plena campaña electoral. La Corte de Garantía suele regirse por la norma no escrita de evitar pronunciarse sobre asuntos políticos en el marco de contiendas a elecciones. No obstante, cabe recordar que la admisión a trámite no implica manifestarse sobre el fondo del asunto. Entre tanto, la Audiencia de Sevilla ha pedido un nuevo informe forense que determine si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que le queda a Griñán por el cáncer de próstata que padece es compatible con el ingreso en prisión. El pasado enero la sede judicial suspendió el ingreso en prisión del expresidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia que ya ha concluido. Gracias Laura. Y el Ayuntamiento de Sevilla ha incorporado esta semana los primeros cinco autobuses completamente eléctricos con los que se dota su flota después de que hayan cumplido los cursos de formación específico sobre su conducción y manejo. En concreto, están prestando servicio, aún en horario de mañana, en las líneas 12, 13, 27 y 28. Estos autobuses cuentan con piso bajo, es decir, sin escalones para el acceso en ninguna de las puertas, facilitando así la entrada y salida a las personas mayores y con movilidad reducida. Asientos construidos en fibra de plástico, sin cojines y todas las butacas llevan tratamiento anti-graffiti. Las barras horizontales y verticales son de acero inoxidable y la puerta central del autobús cuenta con rampa extensible de manera eléctrica y todas las puertas disponen además de tapas abatibles para poder ser usada como rampa manual abatible desde el interior. Una nueva jornada de movilizaciones en la Administración de Justicia. Los sindicatos han convocado en la mañana de este miércoles una cacerolada a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián. Aseguran que mantendrán la huelga general convocada para el próximo 22 de mayo si no reciben respuesta del Ministerio de Justicia. Continúan las movilizaciones de la Administración de Justicia y los sindicatos han convocado este miércoles una cacerolada para reivindicar, entre otras medidas, retribuciones justas y acordes con el cargo que desempeña este sector. El Ministerio a esta altura todavía no ha tenido a bien convocarnos a sentarnos a una negociación. Está con los jueces y no sabemos cuándo nos va a convocar a nosotros. Así que hemos endurecido las manifestaciones. La Administración de Justicia, que representa el 93% del conjunto de empleados públicos de la plantilla judicial, se ha movilizado a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián, para reivindicar además la regulación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa. Exigimos por parte de la Administración que sea sensible a las peticiones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y se sienta a negociar de una vez por todas. Estamos en un momento en el que la ciudadanía ya está desesperada, los profesionales están desesperados. La responsabilidad es de quien no se sienta a negociar con nosotros, puesto que se sienta a negociar con jueces, fiscales y con letrados de la Administración de Justicia en una actitud clasista por parte de la ministra. Los delegados sindicales de los sindicatos convocantes, UGT, CESIF, Comisiones Obreras y STAG, han pedido disculpas a la ciudadanía por los problemas y retrasos administrativos que hayan podido causar. Pero obviamente, digamos, las responsabilidades que están sufriendo se las tienen que pedir evidentemente al Ministerio y a la Ministra de Justicia, que nos están inguneando. Hasta el momento el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado, por lo que los sindicatos mantienen las movilizaciones programadas y la huelga general convocada para el próximo 22 de mayo. El Museo de Bellas Artes acoge la exposición El poder de las mujeres con una selección de grabados de la colección de Mariano Moret. La muestra podrá visitarse hasta el 17 de septiembre y reúne por primera vez obras de Moret con lienzos de la Pinacoteca Sevillana, como Judith con la cabeza de Olofernes, Salomé con la cabeza de San Juan Bautista o la Bruja y el Diablo. La exposición brinda la oportunidad no sólo de ver juntas por primera vez esta selección de grabados con obras del Bellas Artes, sino que además permitirá seguir avanzando en el estudio del grabado y en el tema de la imagen de la mujer en el arte. Con esta exposición temporal, el Museo de Bellas Artes pretende volver a situarse en un referente cultural a nivel andaluz y nacional, tanto por su oferta expositiva como por la calidad de sus propuestas presentadas. Por eso digo que realmente no es una exposición sobre el feminismo, porque es una noción que en el siglo XVI no existía ni era algo inimaginable. Más bien es todo lo contrario, es una exposición sobre la misoginia, sobre la visión tan negativa que tenían los hombres de los siglos XV, XVI y XVII sobre las mujeres, no sobre todas las mujeres, sino sobre las mujeres que no se conformaban con el destino que la sociedad había establecido para ellas y aspiraban a tener una cuota de poder y aspiraban a participar del gobierno y de la dirección de la sociedad. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Se acerca una nueva cita histórica para el Sevilla Fútbol Club, una nueva oportunidad de alcanzar una final de la Europa League. En lo deportivo, esta mañana se ha entrenado el conjunto de José Luis Mendilibar con Lucas Ocampos y con Suso siendo parte del entrenamiento. Por lo tanto, llegan al partido de mañana. También parece que ahora Loic Badé, a pesar de que hoy lucía un aparatoso vendaje en su pierna derecha. Posteriormente, después del entrenamiento, el técnico de Faldívar ha tomado la palabra en rueda de prensa y se ha mostrado en su máxima esencia. Yo no sé la conexión que tenían con el anterior cuerpo técnico. Yo sé la que tengo yo con mis jugadores. Pues yo creo que soy bastante cercano a ellos, o por lo menos pretendo ser bastante cercano. Por lo menos con el que quiere ser. No todos los jugadores son iguales. Hay algunos que son más abiertos y tienes esa posibilidad de hacerle una broma o no. Hay otros que tienes que tener más cuidado porque no les gusta tanto esa forma de actuar. Entonces, yo en ese sentido tengo que ir conociendo también a la gente. Igual, en dos meses no son suficientes como para ir conociéndoles. Porque con alguno he tenido algún rifirrafe y lo seguiré teniendo seguro, vamos. Si os contesto por la gente que tengo delante ahora mismo, pues sí, es uno de los partidos más importantes de mi esto. Pero yo siempre he dicho lo mismo. Importantes son todos. Cuando subes de regional perfecta a tercera división es el más importante. Porque si no hubiésemos hecho eso, igual no estábamos aquí. Y es muy importante, pero ha habido. Ha habido otros partidos también que han sido importantes. Aunque no haya tenido tanta gente delante mía. No voy a ser muy original con la pregunta sobre su renovación. Pero es verdad que si la semana acaba bien, el lunes habría que firmarla ya, ¿no? ¿Dónde está Monchi? ¿Dónde está? Que me pregúntes a ellos. No sé. Esa sí que no. Esa sí que no. A ver. Desde un principio firme tres meses y estaba encantado. En los tres meses. Algunos echabais la mano a la cabeza pensando, este tonto lado viene aquí para tres meses. Aquí es un muerto esto. Y bueno, no están muertos. No están muertos. Están bastante vivos. Y no me importa. Lo que me importa es terminar bien. Lo que empezamos bien. Y eso es lo que es más importante para mí. Que por lo que sea el Sevilla, Fútbol Club, no... Pues si hacemos las cosas bien aquí, seguro que llamarán de algún otro lado. Y si no, pues ya hemos estado en el paro más veces. Ayer en Grada 101 escuchábamos a Yacin Bonu hablar de muchos temas. Pero fíjense cómo hablaba de Mendilibar. Porque quizá explica su éxito en Nervión. Y creo que los jugadores se sienten mejor. Se sienten más libres. Con ganas de jugar, de correr, de competir. Es un plus. Se acabó conectando con el estado anímico del equipo que está mejor. La idea de Mendique es muy buena y el equipo va a full con eso. Y bueno, hace que un equipo funcione. El míster tuvo una idea muy clara. Que ayudó también a los chicos para que anímicamente se sientan mejor. Y después los resultados ayudan. Fue clave la llegada de Mendique. Yo creo que hay un antes y un después. Mendique, cuando hablé con él, pues me dijo, mira, que va a jugar Marco. Porque lo conozco más, con la etapa de Eibar y eso. Pero que eso no significa, bueno, yo creo que estés competitivo, que estés entrenando. Que no sé, cada partido puede ser que juegues tú, que juegue él. Y Comén dice que es un tipo correcto, un tipo trabajador. Que quiere llevar las cosas hacia adelante. Y yo cuando siento que es así, lo único que puedo hacer es ayudar. Hay una final en juego. Por eso el vicepresidente sevillista del Nido Carrasco también ha querido lanzar un mensaje. Nervioso es poco. Desde el jueves que acabó el partido de ida. Partido de liga por medio. Nerviosísimo. Llevo un par de días durmiendo mal, intranquilo. Y con muchas ganas de que llegue el jueves. Nos enfrentamos a una gran cita como la del jueves. Yo te diría para tranquilidad que el equipo está muy metido. Que está concienciado. Yo esta mañana he estado en la ciudad deportiva. He ido con Monchi a ver un rato el entrenamiento. Los jugadores están con sangre en los ojos. Y muy mentalizados de la importancia del partido del jueves. Y bueno, y la afición igual. Es una gran noche del Sevilla Fútbol Club. La Juventus es el favorito porque ha ganado... Mira, en el vestuario de la Juventus. En el vestuario visitante. Tienen puesto en cartón los títulos que ha ganado la Juve. Y Monchi y yo estábamos allí y contamos 71. Tiene casi el triple de presupuesto que el Sevilla. Con lo cual la Juve es el favorito. Pero jugando en nuestra competición, jugando en nuestra casa, jugando con nuestra gente. Nosotros estamos convencidos que por ilusión y porque nadie la quiere más que nosotros. Nosotros vamos a competir. Y yo además confío plenamente en la capacidad de nuestro equipo. Y en el Real Betis Balompié se piensa ya en el derbi. La celebración ante el Rayo Vallecano fue intensa. Como ven en las imágenes. Y en Heliópolis están con la confianza por las nubes tras asentarse en la sexta plaza y recibir el aliento de su afición antes de la cita frente al eterno rival. ¡Vamos! 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 Para el jueves 18 de mayo las temperaturas máximas se mantendrán sobre los 25 grados y las mínimas sobre los 16 para Sevilla capital. Los cielos estarán completamente cubiertos y a medida que avance la jornada habrá un riesgo de precipitación del 100% y los vientos serán de componente sur llegando a alcanzar los 15 kilómetros hora. Bajo el lema Juntos siempre unidos en la diversidad se conmemora un año más el que una vez fue el Día Internacional contra la Homofobia pero que actualmente ha sido extendido a otras letras del colectivo LGTBIQ+, que también experimentan esta discriminación como las personas transexuales y bisexuales. Esta jornada tiene lugar cada 17 de mayo y aboga por la eliminación del tabú social en el que está inmerso este colectivo. El Día Internacional contra la LGTBIFobia pretende sensibilizar y visibilizar las agresiones físicas y verbales hacia cualquier persona por su orientación sexual o su identidad y expresión de género a través de la educación sexual contra la LGTBIFobia en las aulas para que de este modo y tal y como menciona el propio lema de este año exista una sociedad diversa y plural. Nos vamos hoy con el vídeo de la campaña impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y con esta reivindicación por la libertad. Gracias por estar ahí. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.